Agradecer en particular a la empresa telefónica por su apoyo que nos ha brindado y que nos ha permitido realmente cambiar la cara de esta muestra y a lo largo de los últimos dos días me he quedado impresionada ante todo con el compromiso de los artistas que han estado acá en el feriado, todo el lunes y yo creo que los que ya son la tercera vez que vienen a asistir se pueden haber dado cuenta de la evolución de la muestra a lo largo de los últimos años. Y es totalmente otra muestra de lo que fue hace un primer año y eso es gracias al apoyo de todas las personas que nos siguen y las empresas que trabajan con nosotras. Entonces, frente a eso agradecería a hoy invitar a Álvaro que nos va a dar algunas palabras de bienvenida y ahí le pasaré la voz a Nadia que profundizará sobre el tema de la muestra de este. Gracias.